Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recordad, vamos a hacer algo con cualquier kit del EFRIX o cualquier cosa con MicroVille. Vamos a hacer con el cromo o con el chroming porque se carga directamente a la placa. No hay que descargar el archivo y luego mandarlo. De todas maneras, cuando le dais a subirse descarga el archivo. Por si no funcionara, que en alguno no funcionó el otro día, lo podías arrastrar igual que siempre. ¿Dónde buscar qué hacer? Aquí viene, ¿vale? Aquí viene qué hacer y cómo hacerlo. El problema es que tuvo la otra clase, que los bloques van cambiando porque esto se hizo hace 3 o 4 años y los programadores cambian los bloques, los llaman de otra manera. Me da igual. Me preguntáis. Entonces, ¿qué haría yo si quisiera aprender? Yo pondría el EFRIX. Págalo, Wiki, por favor. Y aquí viene todo. Si yo tengo el Agriculture Kit, os busco. Control-F es para buscar. Agricultures. Mira, Smart Agriculture. ¿Vale? Smart City. Y aquí te vienen todos los tutoriales que vienen aquí. ¿Ok? De todas maneras, mirad la libretilla. A no ser que no la tengáis como aquel elemento que le tengo yo que decir. Ahora te lo enseño. Pues, por ejemplo, este. Viene aquí cómo se conecta el hardware. ¿Vale? Viene dónde lo tenéis que conectar. Siempre recordad que el negro en tierra, abajo, a ground. Y el resto va a continuación. Y aquí os viene el programa. Muy importante. Hay que instalar la extensión. Que no tiene nada que ver con el nombre. Este es el de Agricultura. Y la extensión que hay que instalar, dice aquí, el IoT Environment Kit. Ya está. Luego el programa os lo explican aquí. Pues es más largo, más corto. Lo que no quiero que hagáis, que en cuanto lo diga, lo vayáis a hacer, es que si le dais aquí os va a salir el código ya. No tenéis que hacerlo. Con lo cual no aprendéis nada. Eso a mí no me vale. ¿Cómo es este? El hijo de la maestra. ¿Cómo es? ¿Eduardo? No. Jorge. Mira, tú te tienes que venir aquí. En Qbot. ¿Qué es lo que tiene? Tiene al final de todo. Microbeat Remote Control. ¿Vale? Remote Control de Qbot with Microbeat Acelerometer. Este no. Este. Remote Control with Joystick Beat. Si quiere, te lo mando. Lo que pasa es que este es más complicado, porque este tiene que hacer dos programas. No uno. Tiene que hacer un programa para la placa y otro para el joystick. Si quiere, haz hoy el del joystick y el otro día el del coche. ¿Vale? Voy a hacer uno cualquiera. Yo tengo el... Enciende la luz, que ahora sí que no veo nada. Gracias. Este tiene muchas cosas. Venga. Este es muy fácil. Sensor de temperatura y humedad. Tengo una pantallita OLED. La pantallita OLED va aquí abajo. Cualquiera de los tres me da igual. Y luego aquí solo tengo un sensor. Que es un sensor de temperatura y humedad. ¿Vale? Cojo. Lo enchufo. El negro siempre en tierra. ¿Vale? Esto debería tener esto. El negro siempre en tierra. Y el otro lo pongo donde me indique la página. En este caso me indica... Lo estoy viendo aquí. En el primero. Que es el 1. El negro para abajo. ¿Me estáis mirando o no? Bueno. Lo tengo conectado. Ahora. Tengo mi placa. Esta placa no me vale. ¿Por qué no me vale? Porque tiene estos blancos detrás. Y si tiene los blancos detrás. No entra. ¿Vale? Si no entra, pues no lo puedo hacer. Y ya tengo que buscar una que no tenga. ¿Quién tiene la cámara? Como otra gente que solo dejó las cosas que lo venda. vale, ahora me miráis cuando vayáis a cargar el programa a la microbit tenéis que enchufar el cable aquí cuando queréis probar el programa lo tenéis que enchufar a la placa externa, a la extensión esta es una placa de extensión que creo que es la esta es la IOT-BIT lo tenéis que conectar a la extensión y luego encendé la extensión, vale, voy como yo no tengo mucho tiempo bueno, voy a tener que hacer el programa igualmente lo voy a tener que hacer una cosa que quería decir que mentira no era si alguien se enfada que lo puse, pues ya tiene dos problemas enfadarse y desenfadarse vale esto en la vida real no te ponen un examen y te evalúan y con un 5 aprueba es decir si tú vas a Domino's Pizza siempre con el mismo ejemplo sí, porque se entiende tú pagas 15 euros por una pizza y te das la mitad tú abres la caja y ves la mitad obviamente tú no coges la pizza y tú le dices al tío Quillo que él me está troleando pues la misma exigencia que tenéis que tener con la gente tenéis que tener con vosotros yo no quiero saber la mitad de las cosas yo no hago la mitad de las repeticiones que me mando a mi interna donde es gimnasio y no quiero mirar a nadie vale yo no no veo la mitad de la foto de Instagram no me tapo el móvil la mitad ¿no? para ver las cosas ¿no? para verla entera tengo que tener móvil la pantalla entera no me tapo la mitad de la pantalla y sin embargo aquí la gente pasa sabiendo la mitad de lo que tiene que saber me parece mal a mí que alguien no está de acuerdo en la vida real las cosas tienen que funcionar la pizza tiene que estar entera la pantalla del móvil tiene que funcionar entera un móvil que funciona a la mitad de la pantalla no lo queréis la mitad de la pizza no la queréis lo queréis todo entero ¿no? y eso es lo que yo enseño aquí las cosas tienen que funcionar en la vida real te compro un coche y te funcionan a la mitad de las veces un amigo mío tener coche y se la paga la pantalla por lo que hay que le traigan otro tío yo no puedo estar yo pago mucho dinero para un cosazo para que no funcione es que solo en la pantalla bueno pero es que yo quiero que no funcione la pantalla y que puedo pagar el coche entero eso se ve lógicamente creo que tiene los dos ¿no? pues parece que para hacer cosas da igual que funcionen o no o da igual con un 5 yo me conformo un cliente no se va a conformar con que le den la mitad microbead ¿qué hago? ¿me copio o no? no porque si no no prendo este está chupado ¿vale? este es muy fácil pero hay cosas que se os van a olvidar otra cosa es que se os olvide es mejor que entre con la cuenta con una cuenta pero si no no pasa nada ¿vale? podéis descargar el archivo y mandármelo hombre si lo entrego con una cuenta lo tenéis guardado por si alguien de aquí se va a hacer robótico lo primero me voy aquí y busco a ver que extensión tengo que instalar me voy aquí a extensiones environment me sale le doy si no le doy no me salen aquí los bloques que tengo que usar ahora me han salido los bloques de Octopus que es la placa esta de RTC que es un reloj te puedes conectar a wifi con la placa también y de OLED que es la pantalla lo primero que hago el vuestro es distinto pero este tiene mucho de todo inicializo la pantalla y aquí muestra un icono con un corazón no me da la gana ¿vale? y ahora voy a crear una variable que se llame temperatura lo voy a hacer rapidito que va a contener la temperatura ¿de dónde saco la temperatura? del Octopus el Octopus tiene los sensores de todo y uno de ellos es PIR BM280 no este sensor se llama DHT11 ¿vale? voy a buscar DHT11 no lo encuentro ¿qué hago si no lo encuentro? me hago la automolición no voy a buscar aquí en más aquí está ¿vale? a veces no está donde queremos bueno pues ya está lo busco y luego le tengo que decir el PIN yo lo he puesto en el PIN 1 si no no me va a funcionar y aquí lo único que hace es limpiar la pantalla clear OLED Display y mostrarlo en la pantalla del OLED show string y la temperatura ala ah oui no me da error ¿por qué? porque esto no es una cadena de texto entonces me da error ¿qué hago? me voy a ir a texto y le voy a decir que me ponga unir temperatura con parece así si me deja con la variable temperatura ¿ya está? no lo normal es que cuando tenga un sensor lo haga cada un tiempo determinado es decir yo no cojo siempre y estoy poniendo constantemente en la pantalla el valor sino a lo mejor cada segundo cada minuto lo mido yo voy a esperar un segundo ¿vale? ahora lo guardo cuidado lo que he dicho ahora está conectada a micro B cuidado lo enxufo lo subo P siguiente P me la me la ha detectado si no me la detecta lo descargo como archivo y lo arrastro ¿vale? ahora se está conectando conectado ¿por qué no funciona? descargar ahora descargando ya está descargado y ahora me espero mira ya funciona pone temperatura cero ¿por qué? no lo sé no funciona no funciona a lo mejor es que tengo que hacer esto me miráis lo desenchufo de aquí lo enchufo a la placa con cuidado siempre cogerlo de aquí no tiréis del cable por favor por la gloria de mi madre y encendéis la placa y me sigue poniendo temperatura cero ¿por qué? ¿por qué? pues yo creo que alguien no quiero mirar a nadie ha tratado esto descuidadamente ¿vale? ahora si me sale ¿vale? 25 25,6 lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar que es una solución de informático si se separa el cose ¿qué hace un informático? lo para se baja cierra la puerta la abre la vuelve a entrar y vuelve a arrancar y ya funciona el cose pues está igual 26,4 grados hasta aquí ¿vale? ¿qué hacéis con esto? me descargáis el archivo y me mandáis el archivo captura no yo quiero el archivo ex que yo lo puedo cargar ¿vale?